El mandatario Alejandro Llamatey se refirió a las acciones implementadas en el Ministerio de Educación para no afectar la alimentación y educación de poco más de 2.5 millones de alumnos a nivel nacional en los niveles de preprimaria y primaria. Tuvimos muchas pláticas, pero logramos encontrar una luz al final del túnel en la Contraloría General de Cuentas cuando nos da el dictamen favorable para que pudiéramos a través de las OPFs poder darle los alimentos en productos no perecederos a nuestros niños o a la mayor cantidad de niños. Estamos siguiendo una estrategia que le llamamos de afuera hacia adentro, tratando de ir de las áreas más alejadas de la capital hacia la capital, dada la premura del tiempo y en donde mayores incidencias del tema de la desnutrición hay, que es en el interior del país. Quiero agradecer profundamente lo que están haciendo las OPFs, ese compromiso, ese compromiso por ayudar a que los niños tengan educación, ayudar a que los niños tengan hoy la alimentación y cuando pase esta crisis ayudar a que fomentemos el trabajo en el interior del país porque vamos a destinar 150 millones de quetzales para que las OPFs contraten gente en cada lugar y remocemos todas las escuelas del país. El presidente confirmó que son 370 mil docentes los que tienen el material didáctico el cual será utilizado.